I want the Roosevelt A cantaba seema de nechi estamos en la MIBA estoy grabando con tu celular ella tambien esta a su amiga con su pic Nechi Mebra el dedo se creo todo de ser La banda de Groto me saca su nuevo single que se llama... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.